Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega les saluda y estaré con ustedes durante 30 minutos cargados de informaciones positivas. Iniciamos. La Organización Apicultores de Costa Rica denuncia la muerte de al menos 10 millones de abejas en la zona de Los Santos y en el distrito de Frailes de Desamparados. La periodista Beatriz Jiménez de Canal Alta Visión nos informa. La muerte de estos 10 millones de abejas se registró la semana anterior en Frailes de Desamparados, León Cortés y San Gerardo de Dota. La razón se supone se debería al uso indiscriminado y negligente de plaguicidas en cultivos cercanos, según informó la ONG Apicultores de Costa Rica en su página de Facebook. Lo ocurrido en la zona de Los Santos, donde en las últimas dos semanas han muerto más de 10 millones de abejas, es una tragedia nacional. Por ello, desde la dirigencia del sector apícola nacional, hacemos un llamado a las autoridades competentes y a la sociedad en general, para que pongan fin a estas malas prácticas y solicitamos la toma urgente de medidas para intensificar los controles sobre las fumigaciones en esas zonas. Las personas afectadas fueron Luis Fallas Ceciliano de FC Apicultores, Víctor Garro Jiménez de Mieles de Ceo Real y una mujer apicultora que prefirió no ser identificada. Para agricultores de Costa Rica no se tiene claro si la razón de la muerte fue por intoxicación, pero sí consideran que lo más probable es que tiene que ver con la aplicación de sustancias en cultivos cercanos. Dichos episodios resultan alarmantes, toda vez que no logramos entender cómo es posible que se maten abejas, cuando estas son un aliado imprescindible en la polinización de los cultivos de la zona, pudiéndose provocar una salida masiva de colmenas y al no contar con las mismas, en esas zonas se comprometería gravemente la polinización efectiva de los cultivos, entre ellos el aguacate jaz. Esta es una realidad que afecta a todo nuestro país y lamentablemente no es la primera vez que sucede, al menos aquí en la zona de Los Santos ya han sucedido en otras ocasiones, causando la muerte de millones de abejas. Estas muertes pueden evitarse con buenas prácticas agropecuarias, avisando a los apicultores para que tomen las medidas oportunas, con una elección de horas de poca o ninguna actividad por parte de las abejas cuando se van a hacer las atomizaciones, evitar el uso de sustancias azucaradas o atractivas para las abejas en los preparados fitosanitarios, y con el uso de productos inocuos para las abejas. Sin una verdadera y comprometida integración del sector agropecuario, la sociedad nunca llegará a considerar prioritaria la conservación de las abejas. Los apicultores perjudicados indicaron que el problema de la muerte masiva de abejas es cada vez más común y mayores cantidades en la zona. Entre las tres personas afectadas, perdieron durante los últimos días aproximadamente 100 colmenas, las cuales ya se encontraban preparadas para arrancar la temporada de cosecha. Según sus estimaciones, durante los últimos cinco años han perdido unas 400 colmenas, lo que podría significar la muerte de unos 40 millones de abejas, lo que representa en pérdidas económicas aproximadamente 50 millones de colones. Sin embargo, son enfáticos en que el daño más grave se le está ocasionando a la naturaleza. Luego de un análisis realizado por la Contraloría General de la República, se determinó que en cinco años se mejoró el manejo de los parques nacionales. Sin embargo, aún falta trabajo por hacer en el tema de refugios y humedales. Luego de que la Contraloría analizara las acciones para la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad dentro de los parques nacionales, los refugios y los humedales, se encontró mejoras en el manejo de los parques nacionales, pero muchos rezagos en los refugios de vida silvestre y en los humedales. La comparación se hizo entre el 2014 y el 2019. Encontrándose una mejora en el manejo de áreas silvestres protegidas, como por ejemplo los parques nacionales, y a la vez algunos rezagos, por ejemplo, en el manejo de los refugios nacionales de vida silvestre y los humedales. Superar estos rezagos es importante para que estas áreas silvestres protegidas cumplan con sus objetivos de creación, que son justamente la protección, la conservación y que permitan la recreación de las personas, así como el bienestar de las comunidades circundantes, y se evite que se cometan actos ilícitos dentro de estos territorios. Es importante entonces para el SINAC tomar nota de los resultados encontrados para trabajar sobre los rezagos y tender a la mejora. Según la información generada, la gestión de estas áreas reviste de una gran complejidad producto de la multiplicidad de ecosistemas, actividades y usos permitidos en cada una de ellas. Según la Contraloría, se deben mejorar las acciones de recopilación y análisis de información para evaluar los cambios en la biodiversidad biológica y los resultados económicos y sociales producto del uso sostenible de la biodiversidad. El campus de Pérez Celedón de la sede regional Brunca de la Universidad Nacional realizó la 37ª premiación del certamen literario Premios Brunca. La edición número 37 del certamen literario de la sede Brunca de la Universidad Nacional se llevó a cabo a pesar de la pandemia. En esta ocasión los ganadores son... En la poesía regional tenemos como ganador en primer lugar a Leonardo Isaac Porras Cabrera. En la mención de honor de esta parte regional tenemos a Jocelyn López Rojas. En la poesía nacional, el primer lugar lo obtuvo Brian Sánchez Rivera. La primera mención de honor la obtuvo Gabriel Ulloa Herrera y la segunda mención de honor la obtuvo Alejandra Valverde Alfaro. En el cuento regional, el primer lugar fue de Christopher Valdeir Marín Zúñiga. Pero hubo una mención de honor, una primera mención para Justin Andréi Mena Fernández y una segunda mención para William Ronaldo Hernández Díaz. En el cuento nacional, Gabriel Ulloa Herrera obtuvo el primer lugar y la primera mención correspondió a Christopher Reyes Loaiziga y la segunda mención correspondió a Alexa Ajoy Jiménez. El pasado 21 de octubre se realizó la premiación de una forma virtual. En esta oportunidad, el jurado reconoció el trabajo literario de poesía en la categoría regional y nacional, así como el género del cuento en las categorías regional y nacional. También dicha actividad es organizada por el campus de Pérez Celedón de la sede regional Brunca de la Universidad Nacional. Y como objetivo principal tiene promover la cultura literaria entre los jóvenes originalmente en la región Brunca, pero luego pasó a los jóvenes de todo el país, de todo Costa Rica. Así hemos tenido ganadores de diferentes puntos del país, regiones y pueblos. El certamen tiene un premio en dinero, pero también uno de los mejores premios del certamen es que publica la obra de los ganadores y la entrega justamente en la clausura de cada año. La Universidad Nacional invita cada año a este evento literario y le recuerda a los interesados que además del premio en efectivo se publica el libro con las obras literarias ganadoras. Vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos con más información. Nuestra colaboradora, la periodista Carmen Picado de TV Sur, Canal 14, nos presenta a doña Lidia Robles, una adulta mayor que pide su colaboración para comprar pañales y suplementos. En una silla de ruedas prestada, con un problema en su pierna, pero con positivismo, así no recibió en su casa en pavones de Pérez Celedón doña Lidia Robles. Esta adulta mayor de 86 años de edad afirma que recibe una pensión del Estado que no le alcanza para comprar los paquetes de pañales que necesita al mes ni tampoco para comprar los alimentos que requiere. Ahora pasamos muy mal. Jeremar tiene muy poquito sueldo, ¿verdad? Él vende muy poco y yo tengo una pensióncita y esa casi no alcanza. Ocupo pañales, alimentación, unas fruticas para comer, ¿verdad? A veces no las tengo, todo el tiempo no las tengo porque a Jeremán no le alcanza para traérmelas. Sí, sí. Y yo cuando trabajaba, yo los cría en el centro de ellos. Pero ya no puedo y me quebré esta piernita. Aquí me la quebré. Aquí. Y no puedo caminar. Y tengo ocho meses de estar en silla y ruedas. En el hospital estuve cinco meses. Después salí al hospital y me llevaron para otra parte. Ahora me hacía más buena y me vine para la casita. Por lo menos estoy a la orilla de él. Ella padece de POP que es una enfermedad crónica en los pulmones y tiene solo un riñón. Está en una silla de ruedas que es prestada y que no está en buenas condiciones pues afirma que prácticamente no le funcionan los frenos. Yo atando de un respirador. Ahí tengo en la orilla la cama uno y otro aquí en la sala. Sí, porque yo padezco de los pulmones. ¿Qué tiene POP? Sí. Y la doctora me manda eso. Yo cuando lo ocupo me lo pongo. Y que la diga la más. Ella vive junto a un hijo que vende periódicos pero los ingresos son pocos. A doña Lidia la tienen que cuidar porque ella no puede realizar sus actividades sola. Bueno, esta es la que tengo pero como a veces los frenos no sirven me da miedo ir al baño que se quita y los frenos y me voy. Entonces también me da miedo caerme más. Eso es lo mío que tengo de volverme a caer porque yo me caí ahí ni fue saliendo de la casa. Por eso es que tiene el pie lastimado. Ay, sí. Quebradito aquí viene y ahí me juntó la cruz y me llevó para el hospital. Si usted desea ayudar a esta adulta mayor puede comunicarse al número telefónico 27721980. El Parque Nacional Barra Onda inauguró este mes de noviembre 200 metros de sendero elevado para mejorar las visitas de los turistas. El gobierno de la República anunció la inauguración de 200 metros de sendero elevado en el Parque Nacional Barra Onda. Estas medidas forman parte de la reactivación económica en el sector luego de que la pandemia los mantuviera inactivos por más de cuatro meses. Para nosotros la iniciativa que tuvo el parque fue muy beneficiosa porque con el tema de la pandemia y el cierre del turismo tuvimos unos meses muy difíciles cuatro meses bastante complicados cuando el parque tomó la iniciativa de reactivar los tours y de involucrar a la comunidad ofreciendo los productos que cada uno tiene bueno inyectó otra vez combustible a la máquina y empezó a funcionar de nuevo todo pues a una escala más pequeña de lo que usualmente funciona pero estamos bien estamos muy agradecidos ha sido un ejercicio de reactivación económica en la práctica muy exitosa. Las obras además incluyen la habilitación de cuatro bahías de descanso con lo que se amplía la extensa red de rutas de senderismo de esta área protegida aquí los turistas podrán disfrutar de actividades como el tour de las cavernas caminatas en el bosque visitación al mirador y las cascadas así como degustación de la gastronomía local guanacasteca la inversión la inversión es de 67 millones de colones provenientes del segundo canje de deuda por la naturaleza entre los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica el cual es administrado por la asociación Costa Rica por siempre la emisora del sistema nacional de radio y televisión SINAR inició un programa llamado vía 101.5 en la siguiente nota le contamos de qué se trata desde las 6 de la mañana y durante una hora con 15 minutos Costa Rica Radio le ofrece una alternativa que le mejorará su viaje en carretera pues le traen información veraz y actual de la situación en las vías nacionales claro esto es una idea pues que nace con el objetivo de lograr darle la información más directa más rápida más pronta al conductor o a la persona que necesita viajar y utilizar las vías nacionales la idea pues es darle como le digo la información directa rápida y concisa de cómo se encuentran las vías usted pueda dirigirse hacia su lugar de trabajo hacia su lugar de visita lo que usted necesite hacer de una vía rápida por eso le pusimos vía 101.5 con el objetivo de que guiarlos de la mejor manera a su lugar de destino lo interesante de este programa es que usted puede participar y dejar actualizaciones de tránsito de forma inmediata si esa es la parte creo que es vital del programa la parte más importante porque definitivamente el flujo de información está a través de las personas que están en la carretera de la naturaleza del programa entonces la inmediatez que nos permite ahora toda esta serie de plataformas tecnológicas hace que la participación de la gente sea vital sea importante por eso hemos habilitado una línea de whatsapp digamos exclusiva más que exclusiva es una línea de la radio pero es un número fácil de recordar el 8661-115 de manera que las personas que están en carretera van transitando encuentran alguna situación particular que informar puedan enviar un audio de whatsapp que es como lo más inmediato y nosotros aquí le damos los compañeros involucrados en el programa son Javier Durán Gerardo Sequeira Edgar Esquivel Jorge Campos José Domínguez bajo la dirección de Luis Carlos Méndez el COSEBI y Costa Rica Medios gestaron esta idea que usted ya puede ir escuchando mientras maneja en las mañanas a su lugar de destino vamos a una pausa ya regresamos gracias por continuar con nosotros 300 jóvenes limonenses en condición de vulnerabilidad se forman para emprender e insertarse en el mercado laboral mi vida antes de entrar en trayectores juveniles no tenía o sea tenía mis metas pero no el empuje era muy tímido solo pasaba en mi casa y así me lo pasaba en el teléfono y yo tenía también muchos problemas personales yo vivo sola desde los 15 años y yo intenté insertarme en el mundo laboral y no pude porque no tenía experiencia entonces sin experiencia no me dan la oportunidad no le importaba casi nada ni el futuro no tenía estipulado si seguir trabajando o estudiando por la situación económica familiar llego a trayectorias juveniles y me pareció algo extraordinario fue la mejor experiencia que pude vivir de ahí parte como conocí mis habilidades las descubrí las reforcé me di cuenta que la puntualidad puede definir a una persona el ministerio de trabajo bajo dos modalidades distintas lucha día a día por capacitar a personas en vulnerabilidad para que se inserten en el mercado laboral y alcancen sus metas por ejemplo bajo la coordinación del ministerio de trabajo y de la cámara empresarial de mujeres del caribe se capacitan a 211 personas en emprendimiento de agricultura orgánica en el cantón central de limón la otra iniciativa denominada trayectorias juveniles formó a más de 100 jóvenes para aumentar sus posibilidades de colocarse en el mercado laboral y coordinó prácticas profesionales en Siquires Limón y Batán fue así como la historia de Ada Gómez de 19 años y vecina de Matina cambió mucho y para bien pues ahora sabe que debe darle un mejor futuro a su pequeño hijo de un año de edad a mí también me toca y que tampoco iba a poder seguir estudiando porque la mayoría dicen que no sirve que para qué si uno nunca va a salir de este barrio yo decidí buscar un trabajo y ahí es donde me di cuenta que realmente si uno ocupa el estudio no sabía qué iba a hacer con mi vida si no tenía estudios no había terminado la secundaria hasta que un día me llamaron de trayectorias juveniles la verdad al principio cuando me llamaron yo no creía que eso fuera cierto la verdad tenía mucho miedo de ir cuando yo ya entré estuve la primera vez ellos son muy amables me encantó desde el primer día entonces seguí persistiendo los jóvenes beneficiados tienen edades entre los 15 y 21 años este proyecto inició en el 2018 y surge de la cooperación entre la fundación PAN y AMOR el ministerio de trabajo y la ONG Jude Boyle International del Departamento de Trabajo de Estados Unidos con el compromiso de la empresa privada en alianzas estratégicas con proyectos con organizaciones aprendiendo de las experiencias de otros países o de otras zonas mejorar emular implica un reto mayor en cómo la institucionalidad no sólo se lo toma sino que lo aprende y lo convierte en la práctica de sus políticas públicas uno establece las alianzas con base en tres criterios uno valores compartidos tienen que tener un convencimiento de la importancia de la inversión en juventud y de la importancia de la educación y la formación para salir adelante en el proceso esta cartera también está analizando la posibilidad de llevar y adoptar a la provincia experiencias productivas que se han realizado en otras zonas del país y que servirían para diversificar la economía de la región caribe tales como el cultivo de camarón de río la periodista Carmen Picado de TV Sur Canal 14 nos presenta a don Antonio López vecino de Pérez Celedón quien tuvo que reinventarse para seguir ofreciendo sus productos él es Omar Antonio López mora vecino de barrio La Lucha en Pérez Celedón y vendedor ambulante estuvo varios años en Estados Unidos y cuando llegó buscó alguna alternativa para salir adelante por eso se ideó la venta de comida de casa en casa de negocio en negocio para ello se creó un medio de transporte muy particular yo llegué de Estados hace tres años y me enfermé de diabetes soy de cinco inyecciones diarias entonces le dije a mi esposa necesito hacer algo porque yo no me puedo quedar en la casa porque la diabetes si usted se queda en la casa los mata más rápido entonces vi este tipo de moto así en Bangladesh la hice yo mismo y ya tengo dos años y medio de estar trabajando gracias a Dios afirma que él mismo hizo la adaptación yo no sé exactamente cómo decirle porque ella es una moto una scooter corriente usted le pone seis tornillos a cada lado y pone toda la estructura que la hice yo usted la quita cuando se quiera nada más y la moto queda sola tiene tres llantas de atrás y una adelante es una 150 ha trabajado dos años y medio muy bien pero no sabría qué decirle si es una pareciera la idea la idea del techito del armazón del peso todo eso cómo hizo algún diseño sólo se le ocurrió lo que son las llantas hechas y el marco eso lo vi en internet el resto lo hice al gusto mío yo soy soldador de hace muchos años entonces yo me inventé el resto en aluminio porque contrarresta los rayos y chavoleta se calienta menos en lona porque pesa menos entonces más la carga entonces con eso y ayuda a preservar los alimentos que andan ahí sí claro este generaleño de 54 años de edad afirma que se dedica a vender variedad de productos yo tengo una ruta nada más aquí de los urdes aquí al centro nada más y yo salgo a la mañana con empanadas con ensaladas de frutas con apretados con prescritos naturales en bolsita y allá una vez perdida alguien me llama sí yo lo voy a atender alguien me para en la calle yo lo atiendo también me ha ido muy bien gracias a Dios si usted desea contactarlo puede llamarlo al número telefónico 83 87 56 36 quiere usted degustar la mejor receta de arroz con leche de Alajuela pues le contamos que la familia González Chan la tiene a disposición y se la lleva hasta la puerta de su casa a sus 23 años Yulisa Chan fue una de las afectadas por la pandemia pues desde marzo anterior se quedó sin empleo intentó buscar sin ningún resultado positivo por lo que decidió con la ayuda de su esposo crear su negocio propio denominado Sweet Dreams me quedé sin trabajo por lo de la pandemia entonces de ahí fue que surgió la idea ya que por más que dejaba papeles nada que me llamaban entonces varias personas ya han comido el arroz con leche de Reynier y han dicho que es demasiado delicioso que me tirara venderlo que me iba a pegar un montón el negocio entonces ahí fue donde surgió la idea de hacer el arroz con leche y empezamos con el arroz con leche porque fue lo que más la gente le gustó desde hace más de un año su esposo Reynier se hizo famoso entre amigos y familiares por la receta de su arroz con leche por lo que decidieron llevar esta receta tradicional a todos sus clientes bueno la receta la receta nace propiamente de este servidor de ahí supongo de estar viendo a mi madre a mi abuela también generando sus arroces con leche y uno ahí va tomando sus tips digamos en cuanto a la elaboración si duro un poco porque como te decía antes fuera de cámaras se espera que quede cremoso y que el sabor ojalá a muchos les trae recuerdos de los helados de sorbetera entonces es un arroz que está preparado con su tiempo no solo se lava se relava y después pues se hace a fuego lento para tratar de que aparte de que se cocine muy bien y de que ojalá crezca que los ingredientes que lleva de ahí pues se amalgamen de manera de manera que al final el producto tenga un muy buen sabor usted puede hacer sus pedidos al teléfono 85277880 y Sweet Dreams se los lleva hasta la puerta de su casa sin recargo adicional en el caso de ser en Alajuela y sus alrededores y para el resto de la gam tendría un incremento en su precio base de 2000 colones cada vaso de arroz con leche la idea de esta familia es que pronto su menú se amplíe y en época de navidad usted tenga más opciones para elegir este es el final de la presente edición agradecemos su compañía que tengan una linda tarde ¡Gracias!